Al realizar un sentido homenaje luctuoso a Porfirio Muñoz Ledo en la Comisión Permanente del Senado, Marcelino Castañeda, mamarracho del desahuciado PRD, expresó demagogo que se recuerda a un hombre cuya virtud no fue la sencillez ni la humildad, pero fue empático y férreo defensor incansable de la Constitución, un hombre excepcional, sabio, consciente de su sabiduría, don Porfirio Muñoz Ledo, a su familia mi más sentido pesar. Agradeció con hipocresía la despedida que se hace a un gran hombre que fue parte de la historia de México y del PRD, icono de la rebeldía, arrojo y defensa de los ideales democráticos. Porfirio Muñoz Ledo nos enseñó a defender a nuestras instituciones y defendió el derecho a disentir. Es referente de la democracia y de las leyes del país. Finalizó no sin antes aprovechar la tribuna para lanzar indirectas contra el gobierno del presidente AMLO. Tras escuchar la cantaleta del demagogo Chacho de los Chuchos y Lacayo de Claudio X. González por Morena, el senador Ernesto Pérez Astorga celebró contundente y sin simulaciones la vida llena de logros y el legado de Muñoz Ledo, así como sus contribuciones notables y su incansable dedicación al servicio público y a la defensa de los derechos humanos. Finalmente aseveró que Porfirio Muñoz Ledo es un verdadero ícono de la política y de la lucha para la justicia social. Veamos enseguida cómo el Chacho de los Chuchos y Lacayo de Claudio X usa el homenaje luctuoso a Muñoz Ledo para atacar veladamente a AMLO, pero es puesto en su lugar por las sinceras palabras del senador Pérez Astorga de Morena. Con su venia a la presidencia, quiero referirme con mucho cariño a un hombre que su virtud no fue la sencillez ni la humildad, pero fue empático y férreo defensor incansable. Fue defensor de nuestra constitución. Un hombre excepcional, un hombre sabio, consciente de su sabiduría, don Porfirio Muñoz Ledo. A su familia mi más sentido y profundo pesar, pues no hay palabras de consuelo que puedan expresar una pérdida como esta. A esta comisión permanente agradezco la despedida, como se merece un gran hombre, pues él fue parte de la historia de México y del partido de la revolución democrática. Ícono de la rebeldía, el arrojo y la defensa de los ideales democráticos, quien fuese referente en la lucha contra el oficialismo, abanderando la creación de lo que fue el IFE y hoy el INE, arrebatando el control electoral al gobierno federal para crear un órgano autónomo cuyo legado permanece vigente hasta el día de hoy. Porfirio Muñoz Ledo nos enseñó a defender nuestras instituciones, a ser ribocritico de todo proyecto que buscara limitar o menoscabar los derechos por los cuales dedicó su vida entera. Defendió hasta su último aliento el derecho a disentir. Quienes nos dedicamos al quehacer político, alguna vez aprendimos del diputado, del senador, del secretario, del embajador o del político. Varias veces hemos tomado algunas frases de sus elocuentes discursos. Escuchar al gran maestro y su discurso era una verdadera cátedra. De él, quienes militamos en el partido de la revolución democrática, la única y verdadera izquierda de México, aprendimos y hoy lo aplicamos porque sus palabras y sus obras decidimos si van y por fin, justo a la izquierda, como él lo fue y como lo somos en el partido de la revolución democrática. En el último año, Porfirio defendió con gallardía la constitución, lo que llevó a muchas y a muchos oficialistas a querer denostar y empañar su trayectoria de ser como era. Siempre crítico, pero él no era un hombre que buscaba quedar bien con algún régimen. Él era congruente a sus ideales y criticaba a quien se alejara de los preceptos constitucionales. Hasta el último aliento fue controversial. Con la partida de este gran político se cerró la vida de un gran estratega, de un gran estratega, de una mente brillante que lo dio todo por el respeto y la defensa de las leyes. Saber gobernar es también saber escuchar y saber rectificar. El ejercicio democrático del poder es ciertamente mandar obedeciendo. Fue parte de su discurso. La historia no la escribió Porfirio. Porfirio fue la historia, siendo un referente de la democracia y de las leyes de este país, ya que Porfirio lo mismo figuraba en el oficialismo o en la oposición. Lo mismo con cargos y de interés. Porfirio lo mismo con cargos y de interés cuando era necesario para defender a México, las leyes y las instituciones autónomas que Conainco él ayudó a construir. Aquí termina la vida de un hombre, pero inicia la historia de la obra del gran político que aportó a México su enseñanza, su legado, su vida, la cual refrendará nuestros hijos y la cual refrenderá México. Hasta siempre, amigo, que la tierra te sea leve, camarada Muñoz Ledo. Descanse en paz. Es cuento. Con la venia de la presidencia. Hoy nos reunimos aquí para honrar la memoria y rendir un merecido reconocimiento a la vida y el legado de un hombre excepcional. Nos encontramos tristes por su partida, pero también debemos celebrar su vida llena de logros, contribuciones notables y su incansable dedicación al servicio público y la defensa de los derechos humanos. Porfirio Muñoz Ledo, un verdadero ícono de la política y la lucha para la justicia social, nos ha dejado un legado que perdurará en nuestra historia. Su currículum, brillante, es un testimonio de su compromiso y valía como servidor público. Desde temprana edad, demostró un intelecto agudo y una pasión innegable por la justicia. Graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Muñoz Ledo se convirtió en un destacado abogado, cuyas habilidades legales fueron reconocidas tanto en México como a nivel internacional. A lo largo de su carrera, Porfirio Muñoz Ledo ocupó diversos cargos públicos, desempeñándose con excelencia en cada uno de ellos. Fue diputado federal en múltiples ocasiones y desempeñó un papel crucial en la redacción de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que sentó las bases de nuestro sistema democrático actual. De igual manera, su trabajo en la Comisión de Estudios Constitucionales fue fundamental para garantizar la protección de los derechos humanos y la promoción de la justicia social en nuestra Carta Magna. Muñoz Ledo también sirvió como embajador en México, en diferentes países, llevando consigo un mensaje de diálogo, cooperación y respeto mutuo. Su capacidad para forjar alianzas internacionales y su compromiso con los valores universales de la democracia y los derechos humanos dejaron una marca indeleble en la escena internacional. Por su legado, no se limita sólo a un currículum. Porfirio Muñoz Ledo fue un incansable defensor de los derechos humanos, un fermiente impulsor de la igualdad y un firme creyente en el poder de la participación ciudadana. Su pasión por la justicia y su compromiso con los más vulnerables quedaron evidenciados en su incansable lucha por la inclusión, la igualdad de género y el respeto a la diversidad. Muñoz Ledo fue un hombre de principios, un orador elocuente y un político visionario. Su aguda inteligencia, su perspicacia y su habilidad para articular ideas complejas en un discurso, claros y poderosos dejaron una profunda impresión en quienes tuvieron el privilegio de escucharlo. Su capacidad para inspirar a otros y su determinación para enfrentar desafíos difíciles son características que siempre recordaremos y valoraremos de nuestro querido exdiputado Porfirio Muñoz. Hoy, mientras lamentamos su partida, recordamos a Porfirio Muñoz Ledo como un defensor inquebrantable de la democracia, los derechos humanos y la justicia social. Su legado perdurará en las políticas y en la vida de aquellos quienes influenció y tocó con su labor incansable. Nos queda la responsabilidad de continuar su lucha, de honrar su memoria y de trabajar por un México y un mundo más justo, inclusivo y equitativo. En nombre de todos los representantes, extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia de Don Porfirio Muñoz Ledo y le recordaremos que su legado vivirá en nuestros corazones y en las páginas de la historia de nuestro país. Que su ejemplo nos inspire a todos a seguir trabajando por un mundo mejor, donde la justicia y la igualdad sean los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Sin duda, la historia política y democrática de nuestro país no puede ser entendida en toda su magnitud si no se tiene presente el nombre del gran hombre al que hoy le rendimos homenaje. Porfirio Muñoz Ledo, descanse en paz y que su espíritu y su legado perdurarán en nuestras memorias y en nuestras acciones. Gracias por su dedicación, su pasión y su compromiso con México y con la humanidad. Es cuanto, presidente.